Hola que tal amigos, saludos cordiales, les saludo a Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy, vamos inmediatamente con las informaciones que nos ocupan esta noche, una mujer alega que alguien irrumpió en un vehículo de su propiedad y derrobó herramientas de construcción y de electricidad valoradas en 13 mil dólares, esto fue hoy en la ciudad del café Yauco. Este robo está siendo investigado por el negociado de la policía de Puerto Rico, adquirido al distrito de Yauco, están investigando preliminarmente esta querella de robo de objetos extraídos de un vehículo de motor y fue reportada en horas de la mañana de hoy, ocurrió en el estacionamiento de un restaurante llamado La Hacienda en la carretera 128, kilómetro 14.4 en Yauco, según alega el querellante, alguien forzó el candado y puertas laterales del almacenamiento de la guagua F450, color blanca y se apropió de varios equipos de construcción y de electricidad. La propiedad robada fue valorada por el querellante en 13 mil dólares aproximadamente, eso fue en la mañana de hoy. Por otro lado, señoras y señores, hablando de la policía de Puerto Rico, el coronel López Figueroa dice estar muy satisfecho con las investigadoras, las investigaciones, está conforme con las investigaciones de violencia de género dentro del cuerpo de la policía de Puerto Rico. Como ustedes saben, se presume y trascendió que el agente sospechoso del asesinato de una pareja de personas mayores en Isabela, que luego, mientras estaba siendo investigado, se suicidó, ya había violado en tres ocasiones las leyes de violencia de género, entiéndase la ley 54. El comisionado Antonio López no ve necesidad de reformar la manera en que se investigan los casos de violencia de género dentro de la policía. El oficial hizo las declaraciones en el contexto del caso del ex agente José Miguel Centeno, declarado por la policía como sospechoso del crimen de la pareja de personas mayores en Isabela y que ayer lamentablemente se quitó la vida mientras la policía ordenaba hacer un allanamiento en su casa. Trascendió que Centeno Sánchez tenía tres querellas por violencia de género en su expediente, pero solo una prosperó, por lo que cumplió con una suspensión de apenas 10 días. Eso trascendió en el día de hoy y se lo prefirió a que está conforme con la manera en que se están trabajando los casos que llegan a la oficina. Me imagino que la oficina de atención a este tipo de casos dentro de la policía de Puerto Rico. Por otro lado, el Departamento de Justicia presenta cargos contra una empleada de una tienda que se apropió de nada más y nada menos que 23 mil dólares de una tarjeta ATH de una clienta de 23 mil dólares. 23 mil dólares se robó. El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuel, informó esta mañana que la División de Delitos Económicos está presentando cargos contra la empleada de esta tienda que se apropió ilegalmente de estos 23 mil dólares de la cuenta de una clienta a quien le sustrajo la tarjeta ATH cuando realizaba una compra en el negocio. Aidalis Ruiz Roldán, más bien, presuntamente elaboraba como cajera. Se mencionó y se memorizó la contraseña de la cliente durante la transacción y posteriormente logró realizar transacciones fraudulentas y no autorizadas vinculadas a la cuenta bancaria de la perjudicada, según una investigación de la agente Rebeca Ortiz de la División de Propiedad de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía. Señoras y señores, tiene apropiación ilegal agravada, traspaso fraudulento de tarjetas con bandas electrónicas, posesión y traslado, apropiación ilegal, fraude, bueno, tiene maltrato a personas de edad avanzada. Aparentemente la clienta era una persona de edad avanzada. Los artículos 127, 282, 12, 182, 202, 205, 209 del Código Penal de Puerto Rico se ha buscado tremendo caso, tremendo problema esta señora con este caso de robo a esta clienta mientras la atendía en un negocio del cual no se dio nombre, no se identificó el negocio para el que trabajaba. Hayan causa para arresto contra el alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarry Pavón. La jueza Adria Cruz encontró causa probable para arresto contra el alcalde de Ponce, Luis Irizarry, por dos cargos de violación al artículo 4.2 de la ley de ética y sobre informes financieros requeridos y otras dos bajo el artículo 251 del Código Penal por enriquecimiento injustificado. La magistrada pautó el inicio de la vista preliminar contra el alcalde para el 16 de noviembre, mientras que el 7 de noviembre será la vista con antelación al juicio. Tras la determinación, la jueza impuso una fianza de 5 mil dólares en cada delito imputado al alcalde para un total de 20 mil dólares. Los fiscales o las fiscales, en este caso, dependientes especiales, Zulma Fusté e Iliana Agudo Calderón, solo llevaron un testigo en esta etapa de los procedimientos, el inspector de negociado de investigaciones especiales de la policía, Miguel Fonseca, quien tuvo a cargo la pesquisa junto al fiscal Pedro Mateo. Durante su testimonio, Fonseca Torres afirmó que una de las personas que entrevistó como parte de la investigación al exdirector de la Oficina de Infraestructura, Ambiente y Transporte del municipio, de nombre Oscar Iván Nazario, manifestó durante la entrevista que el alcalde lo citó a una reunión en la que le dio una libreta de pagos de un préstamo personal de 50 mil dólares obtenido por Irizar y Pavón en medio de su campaña y le solicitó que pidiera a los otros directivos de las otras dependencias municipales y personal de confianza que aportaran con el pago de él mismo. El agente también mencionó a Nazario que Nazario, que el mandatario solicitó que le pidiera al convicto empresario Oscar Santa María una aportación de 14 mil dólares para saldar la deuda de uno de los comités de su campaña política. Señoras y señores, causa para arresto y relacionado con esto, Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular Democrático, inmediatamente ocurre lo de la incurso en arresto del alcalde, lo separa de todos sus cargos políticos dentro del Partido Popular Democrático. Irizar y Pavón queda fuera de sus cargos políticos, hoy lo ordenó esta tarde Jesús Manuel Ortiz, presidente de esa colectividad, por cuatro cargos en su contra presentados por la juez Adria Cruz Cruz del Tribunal de Ponce. Regresa a San Juan la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, estará en Puerto Rico el miércoles. La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, regresa a San Juan el miércoles para una serie de reuniones y presentaciones, trece meses después de que el presidente Biden anunciara tras el huracán Fiona, el equipo federal a cargo de la aceleración de la modernización de la red eléctrica de Puerto Rico. Granholm, quien ya ha estado en la isla en una media docena de ocasiones, comenzará sus reuniones en la isla con una vista o visita el miércoles a la subestación de Luma Energy en San Juan. El jueves Granholm irá junto al gobernador a la residencia de la familia en Bayamón. Ambos estarán disponibles para responder preguntas a los periodistas. La secretaria de Energía tiene previsto a su vez ofrecer el jueves un mensaje en una conferencia de prensa en Glen International y visitar el centro de organización comunitaria PESES en Humacao y las instalaciones de la corporación de servicios de salud y medicina avanzada conocida como COSMA en Yabucoa. Ese será parte del itinerario de Granholm mientras permanece en Puerto Rico. Por último, la vendedora de jugos fue citada a la sala de investigaciones. ¿De quién se trata? Se trata de la influencer Lisha Ramón Mejías. Están radicando cargos de agresión agravada contra la jovencita, según trascendió hoy. Hizo estas expresiones luego de que una joven denunció a la policía que fue atacada por la influencer con un arma blanca en Santur, Lisha. Adarquiris Ramón Mejías fue citada para comparecer a la sala de investigaciones de San Juan mañana para enfrentar acusaciones de agresión grave y violación a la ley del artículo 6.06. Se trata de portación y uso de armas blancas de la ley de armas. El 17 de octubre, la vendedora de jugos naturales, compareció a una citación en calidad de sospechosa ante el Cuerpo de Investigaciones Criminales en San Juan, acompañada de la licenciada Sandra Rosa Rodríguez, atrás y tras leerle las advertencias de ley, se amparó en su derecho de no declarar sobre los sucesos en los que está implicada. En problemas, Lisha Ramón Mejías, la llamada influencer, vendedora de jugo. Señoras y señores, se ha buscado tremendo, tremendo problema la jovencita. No sé, no sale de una. Si no está presa, la andan buscando a la pobre muchacha. Señores, hasta aquí esta edición de Tus Noticias Hoy. Soy Junior Muñiz agradeciendo, sigue creciendo, siguen creciendo nuestras plataformas. Facebook creciendo, Instagram creciendo, sigue creciendo nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale like, dale compartir y dale a la campanita para que te aparezcan nuestras actualizaciones. Siempre es un placer trabajar para ustedes. Gracias, gracias, gracias y gracias a todos por el apoyo brindado. Estas son Tus Noticias y ya estoy.